Hay novedades en la cuenta sueldo, se acaba de conocer una reglamentación, Raúl de la Torre, ¿de qué se trata esto? Exactamente, Pablo, se trata de la reglamentación de la ley que se votó en el mes de mayo, que establece la gratuidad de la cuenta sueldos para el trabajador, es decir, todo cargo deberá o hacerse cargo el banco o pagarlo el empleador, pero nunca le pueden cobrar ningún tipo de comisión ni costo al trabajador por lo que se establece como cuenta sueldo. Esta cuenta sueldo que fue creada en el año 97 y es parte de la ley de contrato de trabajo. Una de las novedades que establece la reglamentación que dio a conocer hoy el Ministerio de Trabajo es que todo cargo que te hayan cobrado a partir del mes de mayo, a partir del momento en que se votó la ley, deberá ser devuelto al trabajador, pero exclusivamente desde el mes de mayo, es decir, cuando la nueva ley fue puesta en vigencia con estas modificaciones. Y otros aspectos que aclaran algunas cuestiones que por ahí había algún tipo de dudas. No habrá ningún tipo de límites de extracciones ni costo para el trabajador, es decir, que ahora se establecía que por ahí el primer retiro no te lo cobraban, o los primeros cuatro retiros no lo cobraban, pero a partir de ese sí, ahora no, no hay ningún límite. Podrías retirar plata todos los días hasta que te den saldo y no te podrían cobrar cargo por eso. Tampoco se va a poder cobrar cargo cuando hagas el retiro desde un cajero automático que no sea del banco donde tenés la cuenta. Es decir, que esto se establece para toda la red de cajeros, es decir, la habilitación es la misma. No solo contempla el tema sueldo, toda, como dice la reglamentación, todo concepto de naturaleza laboral que se te pague a través de esa cuenta, tampoco tiene ningún tipo de cargo por el retiro. Estamos hablando de algún tipo de compensaciones, de indemnizaciones, asignaciones que se pagan a través de la ANSES que sean depositadas en esa misma cuenta. El retiro también va a ser sin ningún tipo de cargo. Además, se establece que además de la tarjeta de débito que recibe el titular, podrá nombrar un cónyuge conviviente, dice la reglamentación, o familiar directo que pueda también tener una tarjeta adicional para poder hacer movimientos sobre la cuenta. Y todo otro agregado adicional que te da el banco, por ejemplo tarjeta de crédito, deberá ser exclusivamente por pedido del titular. No te podrán imponer eso porque eso sí lleva a cargo. Gracias Raúl.